Diego Quesada es un hombre de experiencia, con recorrido en el fútbol nacional y es una de las figuras que representa a la máquina FC para el campeonato del INAFA, que es todo un reto para el volante. Una experiencia más, un reto más en mi vida, muy contento, muy feliz de ser tomado en cuenta en este proyecto, un buen proyecto, un gran proyecto que se ha venido dando desde el año pasado en mi carrera y lo tomo como mucha responsabilidad, con muchas ganas, con muchas ansias de que se pueda llegar a la segunda división, porque hay buen material. Y es que la combinación de jugadores de experiencia con juventud es la carta que se juegan los generales. Te digo, hay varios jugadores de experiencia y en mi caso quiero traerle buenas cosas a los que vienen de atrás, a los jóvenes. Un día yo estuve ahí y uno siempre quiere que los de experiencia lo empujen a uno, lo alienten, lo motiven y no lo perjudiquen, porque muchas veces se trunca la carrera de muchos jóvenes porque hay personas de experiencia que lo que hacen es sacarlos de su entorno, sacarlos de lo que se quiere. En general, Quesada siente que llegan a este campeonato del INAFA en buenas condiciones. Y nosotros queremos llegar a un equipo sano, un equipo, como te digo, un equipo de bien para poder cumplir nuestros objetivos en este campeonato que es subir. El torneo de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado arranca el 20 de agosto.